Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusiv Muebles. Esta semana os voy a enseñar cómo hemos recuperado esta bonita vitrina. Como podéis ver aquí, no es la típica vitrina de estilo Isabelino, porque de esas hay muchas. Este es un mueble único, bastante difícil de encontrar y que merece sin duda ser reaprovechado y renovado. Esta precisidad está muy bien conservada para los años que tiene, pero aún en la casa de la clienta cuando la estábamos desmontando, hemos encontrado restos de serrín en el interior y a primera vista no veíamos de dónde venían. Ya más tarde nos dimos cuenta que en la parte de atrás de la vitrina, en los travesaños que sirven de refuerzo a la estructura, había agujeros de carcoma. De ahí venía el serrín. Entonces el primer paso fue obligatoriamente hacer un tratamiento anticarcoma. Teniendo en cuenta el tamaño de los agujeros que ha dejado el bicho que ha atacado este mueble, es una carcoma muy grande. Suponemos que una polilla de la madera, independientemente del tipo de xilófago que sea, hay que hacer un tratamiento porque este tipo de animalitos se alimentan de la madera. Entonces van comiendo, comiendo, hasta llegar a un punto que deja la estructura tan debilitada que se echa a perder el mueble. Si quieres saber más información sobre cómo realizar este tipo de tratamientos, si buscáis en el canal tenemos un par de tutoriales explicando paso a paso cómo se hace, qué productos se utilizan y todos esos detalles. En el caso de este mueble hemos tenido suerte y el tratamiento ha sido relativamente fácil. Por un lado porque lo que es la estructura de la vitrina en sí está hecha de chapa de madera. Es una chapa muy finita, así que ahí no hay material para que coma la polilla. Entonces se ha centrado únicamente los travesaños, que es la parte que tiene más madera. Ahí como los agujeros son tan grandes, pues es muy fácil de ver. Así que el tratamiento lo aplicamos inicialmente con la jeringa y después pincelando toda la parte trasera y toda la parte de abajo. Y para terminar los agujeros, principalmente los que eran más grandes, los hemos tapado utilizando una gasita embebida en producto anticarcoma que lo hemos dejado metido ahí dentro. Una vez tuvimos solventado el problema de la carcoma, que eso era primordial, ya pudimos pasar a la fase de la renovación. La vitrina estaba ya prácticamente toda desmontada, porque la habíamos desmontado para el transporte. Aquí lo que vamos a hacer es empezar por desmontar los cerrajes. Además estaban con unos tornillos un poco dañados y nos costó un poco quitarlo. Al final sí hemos podido, con la ayuda de unas pinzas y de un alicates, hemos conseguido removerlos. Vamos a mantener los tiradores originales porque son muy bonitos. También voy a desmontar estas molduras o embellecedores, como queráis llamarles, que tienen las puertas. Los tienen tanto las puertas pequeñas como la puerta grande. Los voy a quitar, los voy a dejar en madera natural lijada y me van a servir en el acabado. Le van a dar un toque muy especial al mueble. Y el siguiente paso de la renovación fue lijar. El barniz tenía algunas zonas estropeadas, otras la verdad que estaba bien, pero ante la duda hemos preferido, hemos optado por lijar por completo toda la superficie y eliminar el barniz antiguo. Esto nos garantiza que el acabado final va a ser muy liso y aparte va a ser duradero. Quiero que tengáis en cuenta que la necesidad de lijar o no en profundidad un mueble va a depender principalmente del estado en el que se encuentre el barniz. Si se trata de, por ejemplo, un mueble barnizado con barniz de poliuretano súper resistente en que está en poluto, ahí no hace falta lijar, obviamente. Se puede pintar por encima, solo hay que pasar con una lija fina para crear mordiente. Si por lo contrario se trata de un mueble más antiguo con un barniz o una laca más delicada, lo ideal es removerlo antes, porque si pintamos por encima de algo que de por sí sale con facilidad, lo que va a pasar es que la pintura con el paso del tiempo también se va a caer, porque en realidad lo que se cae es lo que hay debajo de la pintura. Así que en estos casos compensa invertir un poco más de tiempo y lijar, eliminar por completo el acabado antiguo. Pero como os comento, depende del mueble, depende del estado en el que esté el barniz. Tenerlo siempre en cuenta, hay que valorar todos esos aspectos antes de optar por lijar en profundidad o no. En el caso concreto de esta vitrina, aparte de la necesidad de eliminar el barniz que se estaba soltando, también el acabado implica un lijado más en profundidad en algunas zonas, porque habrá zonas que van pintadas y habrá otras zonas que irán en madera natural. Las zonas de madera natural obviamente tienen que estar completamente libres de barniz y tintes antiguos. Esas zonas que quedarán en madera natural, una vez las tengo lijadas y limpias de polvo, lo que hago es protegerlas, porque a continuación voy a imprimar y no quiero manchar esas partes. Así que utilizando cinta de carrocero voy a tapar todas las zonas que no quiero pintar. Y utilizando también cinta de carrocero, pero en este caso una cinta un poco más ancha, voy a proteger los bordes de los cristales de las puertas para no mancharlos cuando pinte. Y con la vitrina lijada, sin barniz, limpia de polvo y con las partes que van a ir en madera protegidas, empiezo a aplicar la imprimación. Este truquito que tenemos nosotros en Exclusive Muebles, sé que muchos ya lo conocéis, sé incluso de alguno que lo utiliza, lo que la verdad me alegra un montón de que nuestros trucos os ayuden a mejorar en vuestros trabajos. El truco no es otro que añadir unas gotas de pigmento negro a la imprimación cuando vamos a pintar en un tono oscuro. Esto lo que va a hacer es mejorar la cobertura de la pintura, porque no es igual pintar de negro sobre un fondo blanco que pintar de negro sobre un fondo gris. ¿Y vosotros? ¿Tenéis así algún truco especial a la hora de pintar? Si no es un secreto, nos lo podéis decir en los comentarios y nosotros estaremos encantados de probarlo también. Tanto la imprimación como la pintura que utilizaremos a continuación la aplico utilizando para las zonas pequeñas una brocha y para las zonas más grandes utilizo un rodillo. La imprimación tarda en secar entre unas 4 o 6 horas y pasado ese tiempo podemos pintar sin ningún problema. Vamos a utilizar una vez más un tono que utilizamos con bastante frecuencia y que la verdad nos encanta. El tono es el Black Velvet de la marca Vintage y nos encanta tanto por su alto poder de cubrición es un color súper pigmentado como por su textura terciopelada. Aparte el acabado queda muy liso. Y como os comenté antes la pintura la aplico en las zonas pequeñas utilizando una brocha y en las zonas grandes en los laterales en el interior utilizando un rodillo. Se podría pintar todo con brocha pero en este caso pues es mucho más rápido si lo hacemos a rodillo. Tener en cuenta que cuando se utiliza Shark Paint si el Shark Paint es de buena calidad no tienen por qué quedar marcas. Se puede aplicar a brocha perfectamente que luego como hay que lijar entre mano y mano de pintura eso elimina cualquier marca que pueda quedar y el resultado va a ser igual de liso si utiliza una brocha o si utiliza un rodillo. Aquí lo utilizamos pues para que sea más rápida la aplicación. Para que la cobertura de la pintura sea perfecta vamos a necesitar dos manos de pintura. Recordar que es muy importante pasar con una lija fina entre mano y mano para que el acabado sea completamente liso y sin marcas. mientras se seca la segunda mano de pintura el Shark Paint tarda en secar aproximadamente un par de horas lo que hacemos es darle unas tuches a nuestros ayudantes de taller. no, aquí sentados siéntate tú que quieres por último vamos a dar una tercera mano pero de mezcla de pintura con un barniz mate la mezcla suele ser al 50% mitad barniz mitad pintura aunque en este caso como la cobertura es tan buena puede ser 70% barniz 30% pintura esto tiene como objetivo un acabado completamente liso sin ningún tipo de marca y un acabado muy mate este truco vale tanto para tonos claros como para tonos oscuros pero en los tonos oscuros es donde más se nota por último se da una mano más de barniz una cuarta mano solo de barniz y estaría concluida la fase de pintura esa última mano de barniz la daré más adelante cuando ya tenga terminado también el interior del mueble y haya retirado la protección que tiene las zonas que van a ir en madera así se quedará la parte de madera también barnizada ahora pasamos a lo que le va a dar el toque único a este mueble hasta el momento es un mueble pintado de negro sin más porque además la pintura es con un acabado liso sin efectos sin decapados le vamos a dar el toque distintivo aplicándole un bonito papel en el interior nuestra clienta tenía claro desde el inicio que quería un papel amarillo y finalmente ha optado por este que es amarillo y blanco con unas pequeñas formas geométricas creará un contraste muy bonito con el negro de la estructura la colocación de un papel pintado en el fondo del mueble es un proceso no es complicado pero sí es cierto que requiere un poco de práctica entonces la primera vez que lo hacéis seguramente os resulte más complicado pero ya veréis que con un poco de tiempo con paciencia porque es verdad que hay que medir muy bien para que luego cuadre todo pero cuando se tiene eso claro ya es sencillo de aplicar la aplicación en sí esa no tiene mucho truco hay que aplicar el pegamento pegamento específico para papel pintado hay que colocarlo sobre las dos superficies se coloca sobre el mueble y también sobre la parte de atrás del papel aquí el truco está en esperar normalmente un par de minutos antes de juntar las dos superficies para que el papel absorba algo de pegamento y así no resbale tanto cuando se coloca una vez tenemos colocado el papel del fondo lo que hacemos es remover la cinta que hemos colocado para proteger las zonas que van de madera para poder ver cómo está todo el conjunto poder apreciar bien el contraste que hace la madera el negro y el papel también volvemos a colocar en su sitio las molduras o los embellecedores de la puerta no sé si recordáis que las puertas tenían como estas molduras finitas de madera que las he quitado las he lejado y dejado en madera natural ahora vuelvo a colocarlas en su sitio y así es como se ve la vitrina cuando volvemos a colocar todas las partes en su sitio volvemos a colocar las puertas tanto las que van cerradas con las molduras de madera como las dos puertas de cristal cuando enseñamos la vitrina a la clienta esta nos comentó que le gustaría que se viera más amarillo que tuviera más papel en ese momento hemos optado por forrar también los laterales se nos ha planteado forrar también la parte de abajo pero lo hemos descartado porque eso iba a interferir con el buen funcionamiento de las puertas justo el papel quedaría al borde de donde abre y cierra la puerta y con el tiempo el papel se levantaría aparte teníamos otro problema que era un problema de la estructura del mueble no tiene una estructura simétrica uno de los laterales tiene arriba un travesaño y en el otro lado no lo tiene entonces al colocar el papel amarillo que hace mucho contraste esto llamaría mucho la atención lo hemos solventado colocando un travesaño añadiendo un listón de madera y pintándolo también en el tono negro no tiene ninguna función aparte de la función estética y que quede todo más equilibrado para colocar el papel de los laterales seguimos el mismo procedimiento para colocar el papel en la trasera pero aquí teníamos la dificultad añadida de los listones de madera que sirven para apoyar las faldas que tienen una forma dentada entonces como no podíamos quitarlos nos tocó hacer mediciones para que el papel cuadrara bien a la hora de colocarlo no sé si lo recordáis antes antes me faltó dar una última mano de barniz a todo el mueble este es el momento de hacerlo ya tengo el interior completamente terminado ya solo me falta terminar de proteger para ello voy a aplicar una mano de barniz sin color o mate y para aplicar el barniz voy a probar algo nuevo los que nos conocéis ya habréis visto que muchas veces aplicamos los barniz utilizando esponja utilizamos normalmente una esponja de baño normal y corriente en este caso voy a probar algo que es específico para aplicar pinturas y barnices es una esponja perdón de alta calidad de microfibra recubierta de tela sirve tanto para barnizar para pintar como también para aplicar y pulir cera la verdad es que me ha gustado bastante este producto es muy fácil de manejar aunque tiene un tamaño muy grande supongo que para muebles más pequeños no sea tan práctica pero para superficies grandes como es este caso viene fenomenal porque aparte desliza muy bien y reparte muy bien el barniz sobre toda la superficie aparte no queda nada de marcas deja todo el acabado muy uniforme y con esto podemos dar por concluida la renovación nos faltan unos pequeños detalles pero ya lo que es el principal está hecho lo que vamos a hacer a continuación es montar todas las partes de su sitio todas las puertas todas las baldas aunque luego tengamos que volver a desmontar para el transporte pero para garantizar de que todo funciona perfectamente y de que todo el conjunto está bien colocamos también los herrajes en su sitio recordar que hemos mantenido los herrajes originales los hemos limpiado y ahora le damos un toque de cera para que brillen y ya solo nos falta quitar la cinta de carrocero que hemos puesto para proteger los cristales y limpiarlos y aquí está el resultado final mirad que bonita es un mueble precioso como os comenté justo al inicio no se encuentran con facilidad porque no es la típica vitrina de estilo es abelino que de esas hay muchas de esta es más de estilo mid-century tiene una mezcla de estilos las patas son abelinas pero luego tiene estas formas rectas del estilo mid-century ha quedado preciosa el contraste del amarillo con el negro queda ideal si os fijáis en el lado del interior de la puerta en las baldas hemos dejado las baldas de madera para que tenga algo de continuidad entre la madera del exterior y la madera del interior la madera de la madera de la madera y esto es todo por hoy espero que os haya gustado esta renovación espero habernos ganado vuestro like comentaros que cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis nos la dejáis en los comentarios que os leemos y os contestamos y también deciros que si aún no lo hiciste suscribiros al canal que todas las semanas subimos cositas nuevas y así no os perdéis ninguna novedad